En la lupa de la Fiscalía, el gobernador de Arauca, un hermano del gobernador y un sobrino por el contrato de la construcción del GAULA y la CIPOL, también salpica a un exrepresentante a la Cámara y al alcalde de Arauquí. En la lupa de la Fiscalía General de la Nación, el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Vestene, su hermano Francisco Alvarado y su sobrino Francisco Julián Alvarado, por el contrato de la construcción del GAULA y la CIPOL en el departamento de Arauca por 16 mil millones de pesos. También involucra al exrepresentante a la Cámara, Albeiro Vanegas Osorio, a su amigo John Jairo Giraldo y el alcalde del municipio de Arauquita, Renzo Martínez. Así presentó el informe detalladamente Noticias Caracol a nivel nacional. Un congresista que acaba de dejar su curul, un gobernador y un contratista están en la mira de las autoridades por el aparente desvío de miles de millones de pesos que habían sido destinados para una importante obra en Arauca. Noticias Caracol tiene en su poder los documentos que analizan los investigadores en este nuevo caso que podría convertirse en otro episodio de la llamada mermelada tóxica. Este edificio donde se construyó la sede de inteligencia de la policía en Arauca para la Fiscalía sería un nuevo y grave ejemplo de corrupción conocido ahora como mermelada tóxica. Su construcción se inició bajo el contrato 128 de 2016 por 16 mil millones de pesos, suscrito entre la gobernación de Arauca y la Unión Temporal GS, cuyo socio mayoritario sería Francisco Alvarado, hermano del actual gobernador Ricardo Alvarado. Existe impedimento administrativo para ejecutar dicho contrato, transgrediendo como funcionario público la ley 80. La investigación enreda además al hijo del contratista, es decir, a Julián Alvarado, sobrino del gobernador de Arauca, quien según los documentos en Poder de Noticias Caracol, disponía del dinero público para pagar gastos particulares. Recurso destinado para la compra de una casa para el representante a la Cámara, 252 millones de pesos. Los investigadores creen que el pago fue hecho a través de terceros a Albeiro Banegas, quien hasta hace pocos días era representante a la Cámara por Arauca y quien fue el gran gestor de los recursos para construir la obra. También se registra un pago por 450 millones de pesos a John Jairo Giraldo, conocido como El Cóndor, y en Arauca, conocido como cercano al saliente parlamentario. Nunca, ¿cómo se le ocurre? Nunca. Otro hallazgo de los investigadores tiene que ver con un aporte que el hijo del contratista habría hecho a una entidad identificada como Compromiso La Paz. De acuerdo con la información por fuente formal y no formal, se tienen que sus representantes al parecer hacen parte de la guerrilla del ELN frente a Domingo Laín. En total son 15 los hallazgos entre facturas, transacciones electrónicas, comprobantes de egreso a un contralor, a una gerente de banco y otras personas que para las autoridades no tienen relación con el millonario contrato, como el pago, por ejemplo, de 15 millones de pesos para una fiesta. El pago está a cargo del alcalde de Arauquita, Renzo de Jesús Martínez. Mientras tanto, la obra que debía ser entregada en diciembre de 2016 y que tuvo dos adiciones y tres suspensiones, hoy sigue inconclusa. El posible detrimento que se investiga es de más de 1.200 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación seguirá investigando más hallazgos de este contrato que tenía que ser entregado en diciembre del año 2016 y han transcurrido prácticamente casi dos años del plazo y aún no ha sido terminada. La Fiscalía General de la Nación seguirá investigando más hallazgos de este contrato. La Fiscalía General de la Nación seguirá investigando más hallazgos de este contrato.